Bésame todo, incluso el mar Nada lentamente en mí, ahógate sin razón Deja que mi brisa se despeine en ti Besa las mentiras de mi verdad Confiésame el corazón, rompe el espejo fiel Deja que mis ojos sueñen en ti Bésame todo, incluso las ansias Los días grises, también las nostalgias Besame todo, incluyen las trampas En ese beso total En ese aliento sin calma Besa mis ojos de soledad Habita mi habitación, destierra lo terrenal Deja que mi eco se haga en ti Bésame todo, incluso las ganas Las cicatrices, las cartas marcadas Bésame todo, incluyenme el alma En ese beso total En ese aliento sin calma Bésame todo, incluso las ansias Los días grises, también las nostalgias Los días grises, también las nostalgias Los días grises, también las nostalgias Bésame todo, incluyen las trampas En ese beso total En ese beso total En ese aliento sin calma 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 En ese aliento sin calma